Bueno, muchos hemos escuchado hablar acerca de los reavaluos, muchos hemos escuchado ver propuestas en la Asamblea Legislativa, hemos escuchado muchísimo y con mucha fuerza, con mucha, con mucho arraigo a la diputada Zulay Rodríguez, hablar de los reavaluos y también a otras personas conversar acerca del tema. Esta mañana me acompaña el licenciado Ernesto Marchosky, ¿cómo estás Ernesto? Bienvenido. Buenos días Manuel. Nos acercamos un poquitito aquí para que podamos entrar acá en Facebook Live. Un placer que nos haya dado este tiempo para explicarnos. De parte de denuncias, como expliqué de la diputada Zulay Rodríguez, se nos ha hablado de los reavaluos que tenemos los ciudadanos panameños dueños de una propiedad, la cabeza puesta en una guillotina y que en cualquier momento se acciona un botón, nosotros podríamos empezar a perder lo que nos ha costado la vida entera poder trabajar. Y ojo, no hablo de propiedades muy grandes, hablo de la persona que tiene una casita muy humilde que pagó un chalet hace muchos años y una serie de cosas. Yo quisiera que usted me explicara que pueda entender toda la audiencia y pueda participar a través de las líneas telefónicas sobre este tema, porque me he preocupado cuando he visto que mi abogado y amigo Raúl Eduardo Molina, que no pudo estar aquí hoy, me manda un material y yo veo ese material y entro en preocupación. Entro en preocupación porque uno hace un esfuerzo para comprar una propiedad costosa y de pronto esa propiedad te la duplica o quintuplican y queda uno en el aire porque no tienes cómo pagar los impuestos y te dice, vea, usted que tiene el terrenito aquí en el Cojo de la Chorrera o el otro que lo tiene acá en Arraiján o el que lo tiene en Via Argentina o en Las Cumbres, venga acá al terrenito, es del Estado Panameño ahora mismo. Bienvenido, nos explica, licenciado. Gracias. Mira, Manuel, el tema de los avalúos siempre se ha podido realizar por parte de, al principio era por parte del Ministerio de Economía y Finanzas a través de la dirección del Catastro y posteriormente esa potestad pasa a la ANATI, que es la que actualmente administra Catastro. Sí. El asunto es que desde el año 2009, que se hace la primera reforma fiscal que hizo el gobierno del expresidente Martinelli, se amplía el criterio para hacer dichos avalúos y se amplía el criterio para el cobro del impuesto inmueble. O sea que todos nuestros males comienzan en 2009. 2009 y después, si recordamos. En el gobierno que va a ser el gobierno que repetirá en la historia en 2019. Así es. Ah, me gustaría que hablara alguien de cambio democrático que defendiera lo indefendible. Y en el 2010, si recordamos, se hizo una segunda reforma fiscal en la cual se siguieron modificando ciertas partes del código que tienen que ver con el tema de los avalúos. Ahora, para entrar en detalle. Claro. El avalúo se puede hacer por tres razones. Se puede hacer por el precio de transferencia del bien inmueble, que es el precio que está en la escritura cuando hacemos una venta, hacemos una donación o cualquier tipo de traspaso. Ese es el nuevo valor que se le fija a la propia, que llamamos valor catastral. Los avalúos, la otra opción es los avalúos que puede hacer la dirección de catastro y los avalúos que se hacen en los juicios de sucesión. Para estar claro, no tiene que ver nada con las mejoras. Tenemos que explicar esto, porque la gente compra, mucha gente compra una propiedad y piensa que la propiedad y lo que está marcado es la casa que tienen ellos sobre un terreno. A eso de la casa, o sea, la edificación se le llama mejoras. Lo que hablamos aquí es de tierra solamente. Bueno, realmente los avalúos se hacen sobre todo, se hacen sobre la tierra y las mejoras y al final es la propiedad en su totalidad la que tiene un nuevo valor. Entonces, ahora realmente lo que nos preocupa son las modificaciones que se hicieron con respecto a los avalúos que hace la dirección de catastro. ¿Por qué? La dirección de catastro puede hacer tres tipos de avalúos. Avalúos generales, avalúos parciales y avalúos específicos. Los avalúos generales son los que se hacen de manera general, valga la redundancia, sobre todo el territorio de la república o sobre ciertas circuncripciones. Los avalúos parciales son los que se hacen igual sobre determinadas circuncripciones del territorio, pero basados en una serie de criterios que aquí es voz a la ley, que son principalmente por el supuesto aumento de valor de las tierras por obras públicas o privadas que se hayan realizado en las mismas. Eso no sería tan preocupante, aunque no es del todo, por decirlo así, moral. Porque nos está diciendo que se puede asignar un valor... Pero yo no entiendo cómo alguien en las zapatillas del pueblo, que hoy día dice también que todo lo que dicen de él no es cierto, puede enfocar los misiles hacia una clase trabajadora que ha puesto su gota de sacrificio... Sí, a eso vamos. Es lo que no entiendo. Aquí ha habido tanta plata que no hay nadie condenado, lamentablemente, pero que supuestamente se desapareció, que con esa plata está para las obras y para todas las cosas que se quiera buscar, hacer un tipo de asesinato hacia la población. A eso es a lo que voy, Manuel. Porque esto es quitarle a la gente, o sea, y esto es traer más pobreza al país. Así es, a eso es a lo que voy. Quizás siendo un poquito demasiado técnico, pero el problema es el siguiente. Cuando se hacen los avalúos, según la norma que se aprobó en el 2009, estos avalúos se pueden hacer según el libre criterio o el libre arbitrio del avaluador de catastro, que nos dice, bueno, su tierra ahora tiene un valor comercial de X cantidad. Se introduce en la norma el concepto del valor comercial, porque antes se trabajaba con el valor catastral como base imponible para el cobro del impuesto. Pero ahora nos dice que se cobrará el impuesto en base al nuevo valor asignado, que puede ser el valor comercial, lo cual es algo meramente especulativo. Se cobra un impuesto en base a un supuesto, que es una presunción. Hagamos un ejemplo así, sin más nada. Compré una casa en el año de 1960. Esa casa me costaba 25 mil dólares. Estoy hablando de una casa de 25 mil dólares. En los años 60 era un caserón. Era una buena chanting, como decimos en panameño. Esa casa, ¿qué puede pasar con esa casa en 2017 si se acciona el botón de la bomba nuclear en Panamá? ¿Cuánto podría costar esa casa hoy día? Bueno, depende de dónde esté ubicada, pero se la pueden avaluar. No, estamos solamente poniendo como ejemplo. Tenemos un ejemplo hipotético. Digamos que esa casa está en San Francisco. Bueno, hoy día esa casa puede costar, digamos, 300 mil dólares, 400 mil dólares. Pero el asunto es ese. Realmente... Pero quien compró en 1960 ya no trabaja, ya no es productivo. Ya no trabaja, ya no es productivo. Pero el tema es el siguiente. ¿Qué tendrías que pagar? Real, tendrías que pagar alrededor de unos 3 mil dólares en concepto de... ¿Anuales? Sí, en concepto de impuesto inmueble. Que muy dificultosamente una persona, y de pronto si no la compró o la heredó, ha sido una persona que ha tenido algún tipo de limitación de salud, o ha tenido algún tipo de padecimiento, o ha sido pensionado, no va a tener los 3 mil dólares. Si no tiene los 3 mil dólares para pagar, ¿lo qué pasa? El gobierno tiene la facultad de ejecutar el bien. Ese es el problema. ¿Están escuchando, no? Entienden por qué necesitamos nosotros hacer una buena decisión en 2019. Y ojo, ojo, esto no quiero admitirlo. No solamente es presidente de la República. No solamente es presidente de la República. Mira, mira el artículo 773. La obligación de pagar el impuesto de inmueble calculado sobre la base imponible derivada del nuevo valor regirá a partir de la fecha en que quede firme la resolución. La Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas ejercerá todas las acciones legales de cobro sobre el impuesto de inmuebles adecuados y sus intereses respectivos. Esto está en la Constitución panameña. Pasó en tiempo Martinelli, pero en tiempo Varela solamente está suspendido el efecto, ¿no? Bueno, legalmente no está suspendido. No está suspendido. No está suspendido. Lo que no han hecho es seguir haciendo los avalúos, pero en cualquier momento pueden ir a su casa y notificarlo de que se le va a hacer un avalúo y ya está usted listo para la foto. No puede ser. Si al vencimiento de los plazos correspondientes no ha sido pagado el impuesto, el respectivo recaudador requerirá al contribuyente para que efectúe el paso. El pago. Si este no se efectúa, el recaudador procederá a cobrarlo por la vía ejecutiva. Pero mira esto, Manuel. Tengo que ir al avance de noticias. Me permite, vamos con llamada. Regresamos a este tema. El viernes, Zulay Rodríguez conmigo en la esquina Live, en directo desde The Mediterranean, 3 de la tarde. No se lo puede perder porque va a ser la continuación de esto. Ella como diputada de la República tendrá otros argumentos. Yo me hago una pregunta, nada más para irme al cambio. Si algo fue en un gobierno malo, ¿qué pasa con el gobierno bueno que no ha abierto su boca al referente a este tema que nos preocupa a los panameños? Amanecerá y veremos. Usted tiene la palabra.